El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, no irá a la cárcel por desacato a una tutela interpuesta por un invasor de lote en Bello. La orden de un juez es directamente para el inspector de ese municipio, quien acatará lo determinado por la justicia. Nuevamente jóvenes encapuchados se enfrentaron a la policía en las afueras de la Universidad Nacional. Directivas de las instituciones educativas públicas respetan protestas, pero pacíficas. Directivas del Jaime y Sasa Cadavid buscarán sortear paro de estudiantes con clases virtuales para no cancelar el semestre. Dos viviendas con pérdida total y otra con afectaciones dejó un incendio registrado en el barrio La Onda de Medellín. Personas secuestradas y posteriormente liberadas en el oriente de Antioquia afirman que del delincuentes lo que pretendían era cobrarles dinero por su liberación. En la presentación ante los medios de comunicación del libro Errores Constructivos de Hidroituango, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció que ya fue enviada la primera factura a EPM por incumplimiento de cronogramas. Finalizó en su totalidad la evacuación de la Plaza de Mercado del municipio de Bello. La Alcaldía dispuso de un punto de atención para los comerciantes. Algunos concejales de Medellín nuevamente solicitan medidas de seguridad frente a las amenazas recibidas contra sus vidas. Más de mil millones de pesos fueron entregados a víctimas del conflicto armado en Medellín, Bello, Envigado y Caldas. ¿Y qué ha desconectado con nuestra sección del entretenimiento? Pues la pijama dejó de ser una prenda solo para dormir. ¿Dónde y cómo usarla? Se lo cuento al final de la emisión. La gerente del canal de los santioqueños será jurado en uno de los galardones más importantes a nivel digital que tiene el país. Todos los detalles al final del noticiero. Traducido por Marie Arias